Llego tarde a su fiesta de disfraces Otra vez No llego a los fuegos artificiales Y vio una luz resplandor Luces cósmicas, miradas de ciencia ficción No tengo claro si el fin del mundo llega temprano O es solo un día raro No tengo claro si el fin del mundo llega temprano O es solo un día raro Bajo el sol Bajo el sol Llego tarde a los últimos losos Los últimos abrazos Llego tarde a la última despedida Cuando todo estallaba Y vio una luz resplandor Nubes tóxicas Lágrimas Lágrimas En ebullición No tengo claro si el fin del mundo llega temprano O es solo un día raro No tengo claro si el fin del mundo llega temprano No tengo claro si el fin del mundo llega temprano O es solo un día raro No tengo claro si el fin del mundo llega temprano No tengo claro si el fin del mundo llega temprano O es solo un día raro No tengo claro, si el fin del mundo llega temprano No es solo un día raro, bajo el sol, bajo el sol